Muy buenas a todos chicos, soy ValleMT10 y hoy os voy a mostrar el mapa de Death Ries pero con armas modificadas y algo distinto a los gráficos como estáis viendo. Bueno, es el mapa de Death Ries de día, estamos en Call of Duty 5 de PC y en este vídeo lo que voy a hacer es mostraros este mod que lo conseguí de una página guiri, no recuerdo cual porque he visitado tantas para buscar custom maps que ya ni lo recuerdo. Y bueno, simplemente lo tendremos que meter en la carpeta mods como siempre, como si fuera un custom map y ejecutarlo. Nos saldrán los mapas tradicionales, tranquilamente podemos elegir el que queramos que ya tendremos todos los mods de armas y bueno, esto también que aparece abajo del resto de zombies. Esto es básicamente lo que hace este mod, nos modifican las armas y dos o tres aspectos más del mapa y la verdad es que está bastante guapo, yo os lo recomiendo que si tenéis Call of Duty 5 de PC lo probéis porque la verdad que os va a molar bastante, a mi me moló. Y bueno, os traeré muchos más custom maps a partir de ahora ya que me he bajado unos pocos que están muy, muy guapos y haremos seguramente streaming entre CS y yo que estamos todo el día enganchados a esto de zombies, ya sabéis que es el modo de juego que más me mola y que siempre intento traeros, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado, dar un like, un favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!